Eso porque yo conozco mucho la de estos árbitros amateur porque yo era amigo del presidente de esa asociación, Antonio Castiglione. Vamos a tomar contacto con un querido amigo, Carlos Villagra. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Y acá, cumpliendo con la tarea, con este sacerdocio que parece que ya es ateo el sacerdocio del periodismo. Lo de ustedes es un capricho ya. Ya es un capricho. Sí. Bueno, también el tuyo con la política, ¿no? No, no, porque como ustedes hay una cuestión de mezcla de cosas, de sentimiento con historia y además de eso un compromiso con el país, con la patria, como acostumbramos a decir. Y lo de ustedes también es un poco así porque la profesión, que ustedes han desarrollado, fue creciendo tanto que incluso lo han superado a ustedes. Así es. Hoy se enfrentan con todos los métodos de comunicación, que es muy difícil enfrentarse a todas esas cuestiones, lo que nos pasa a nosotros en el país y además de todo eso, los adelantos que hay. Miren, la profesión de ustedes era única. Cuando yo me crié, dependía de la radio, dependía del kiosco de diarios, del canillita, y la comunicación venía por ahí. La sabiduría nuestra de la información diaria venía por ahí. El fruto, las carreras, la política, el gobierno, las propagandas, los que se iban desarrollando en el país nos hacían conocer la mercadería que había, las novedades. Recordamos empresas extraordinarias. Yo recuerdo más, recuerdo más lindo que tengo porque quiero así quedarme con ese gusto. Me acuerdo de Bonafide. Sí. Era un aroma bárbaro. Era un aroma bárbaro. Me superaba. Hasta el día de hoy, cuando siento un olorcito a café por algún lado que paso, digo, está en ese recuerdo. Y me lo puso a la radio, me lo vendió a la radio, me lo imaginé por la radio. Los primeros cafés al paso en la calle corriente. Es cierto. Bonafide era una marca de buena fe, como dice Bonafide. Y en las ciudades de las provincias estaba también Bonafide y era algo que cuando salías a pasear no pedías un helado, pedías ir a Bonafide. Las barritas esas que te daban, bueno. Y así esas cosas, nombré esto porque me arrima mucho la radio, me arrima la telenovela que acompañaba a mi madre a escuchar, yo, Tarzán, a la hora de tomar el chocolate a las tres de la tarde, esas cosas. Es decir, uno tiene los años y los tiempos que sí, nomás. Lo bueno es que lo puedo recordar. Y eso lo digo a periodismo, a periodismo radial y a periodismo escrito, todas las revistas, los personajes extraordinarios aparecían por las revistas. Y la imaginación nuestra volaba. Era una cosa mucho más inocente, más tonta seguramente para los chicos de hoy en día. Pero bueno, ese era nuestro método de comunicación. Así nos criamos. Carlos, si era una violencia contenida. Hoy la violencia son todas películas raras, todas llenas de monstruos, de asesinatos. Bueno, pero yo te pregunto, ¿es cierto que se ha impugnado la boleta de lealtad y dignidad en la provincia de Buenos Aires? No, no es que se impugnó, no la dejaron entrar. Como no entraron más de, se calcula, 150 en toda la provincia. Aproximadamente, ¿no? Algunos exageran, como son todos los muchachos, los compañeros y otros están en la justa. Pero en realidad esto fue falta de preparación de algunos. Los cambios que hubo realmente fueron muy grandes. Lo vimos en Santa Fe, como votaba la gente. Es decir, no quieren hacer las cosas simples porque la elección también es un negocio. Es decir, se lucra con todo esto. Y bueno, esto es lo malo, ¿no? Es decir, después a la gente no le gusta ir a votar. O sea, que vos hoy no sos candidato a nada. No, no, no. No quería ser candidato a los muchachos. Me lo propusieron 20 veces. Yo creo que hay que darle paso a la juventud. Tenemos una participación extraordinaria en política de la población. La población entiende que es la política, la siente la política, la sufra la política. Los políticos no se dan cuenta lo que vale el cambio de este gobierno. La historia, ¿qué va a significar en tiempo? Es extraordinario lo que hay que realizar y concedir. Es decir, yo no estoy en contra de nadie. No puedo estar en contra ni ser opositor porque no participo de elecciones. Simplemente soy un ciudadano. Pero este tiene que ser el final del cristianismo porque realmente digo así y lo menciono personalizándolo porque le ha hecho mucho daño al ciudadano. No solo por la grieta, sino porque lo ha confundido. Y sobre todo al peronismo. Porque la compañera, con todo respeto lo digo para que no crea que la estoy menoscabando, destrozó el peronismo. Y esto es una etapa muy dura que tenemos que pasar y que la población granista tiene que pasar y padecer. Bueno, estas son las consecuencias de los errores creyendo que hay gente que es sana, que quiere pelear de frente lo que vale y lo que representa. Pero evidentemente no es así. Santa Fe fue una demostración más, como otras que vienen, donde hay una nueva generación que piensa la política y la ve de otra forma. Inclusive la ve distinto que nosotros. Y es correcto que sea así. Yo estoy alegre de que por lo menos participen activamente aunque no estén totalmente de acuerdo con uno. Bueno, si estas son las modificaciones que piensan que pueden realizar, mejorar el país, adelante. Pero yo sigo insistiendo en lo que dije mucho antes por este medio, si lo buscan precisamente, hace muchos meses que Schiaretti y Córdoba iban a ser la estrella que ilumine esta elección. Y va a dar el nivel de voto que se necesita para derrotar finalmente a Quinevismo, que, como vuelvo a decir, ha hecho tanto mal, y que ha hecho participar a organizaciones como la CGT y algunas organizaciones muy importantes, tomando esa posición que no debían tomar. Porque los que representamos organizaciones no podemos comprometerlas en estas cuestiones políticas. Y sí, alentar a que vayan a votar y cada uno vote a quien desea o quiere o defiende. Pero nosotros no hacemos política partidaria para un candidato. Hacemos política para el bien común, hacemos política para la unidad nacional, hacemos política para que se encuentren los políticos y debatan entre ellos cómo mejorar la situación del país. Es decir, esto es como una religión. Todos podemos ver de distinta forma las creencias que tenemos, pero ahora, la verdad, cuando el avión se cae, todos le pedimos a Dios que nos salven. Lo que pasa es que todo hace vislumbrar que va a ser un apaso esta presidencial con muy poca asistencia de votantes. Los jubilados seguramente no van a ir y los chicos jóvenes que no tienen obligación de voto tampoco van a ir. Por lo tanto, va a haber muy poca cantidad de votantes y va a ser un apaso que no tiene ningún sentido. Habría que volver a las internas dentro de los propios partidos, como las tuvimos en su momento con Cafiero Menem. Es que estaba explicando precisamente eso, que han destrozado la política. Esto ha sido muy inteligente quien lo llevó a cabo y que acabo de decir que es el piquinismo. ¿A quién no se le puede restar inteligencia para el mal? Y, bueno, buscaban esto. Si no, ¿cómo...? Porque hay que entender que la historia nos enseña. Digo la historia porque ya pasaron varios años. El que asumió primero, que fue Néstor Kiner, asumió con cuántos votos. Con los mismos votos que subió Ilia cuando estaba la dictadura. Y el que ganó, se tuvo que ir a su casa porque hubo traición de los poderes que precisamente predominan y quieren destrozar el peronismo. Esta es la única verdad y la realidad. Vinieron a destrozar los más poderosos. No lo consiguieron con el partido radical, que tiene una gran raíz en nuestro país y que está nivelando y está demostrando que tiene conducta y que además está demostrando que las nuevas dirigentes han comprendido que no se puede ser antiperonistas, que se puede trabajar con los peronistas y por eso en muchos lados van integrados y van triunfando. El caso de Córdoba, donde los candidatos, el radical y el otro es el pro. Es decir, en la capital federal está pasando eso de Córdoba. Acompaña a la intendente, los sectores de ese tipo. Y son gente medianamente joven, hijos nuestros. La generación que nosotros dejamos. No estuvimos tan mal. No fue todo tan malo. Pero desgraciadamente vinieron a destrozar el proyecto político nacional, popular, revolucionario, pacífico. Y lo han convertido en un cambarache. Es decir, aparecen cosas en la política que no nos merecemos. Personajes que hablan y dicen cosas que no corresponden. Entonces, hay cuestiones que evidentemente, aparte de la paciencia que tiene el pueblo por lo que está padeciendo económicamente, socialmente, culturalmente, desgraciadamente tienen que cargar con esto. Claro, no tenés ganas de ir a votar. Qué placer enorme poder escuchar a Carlos Villagra, que nos ha planteado acá sobre el tablero toda una realidad desde una experiencia y desde un trabajo impecable realizado desde hace tanto tiempo. Desde el placer enorme de escucharlo y de entender muchos aspectos de la realidad, me gustaría saber su punto de vista sobre la grieta. ¿La grieta se irá ahondando o terminaremos de alguna vez todos juntos? Sí. Cuando el agua llega al nivel que uno empieza a ahogar, y vuelvo a repetir, nos acordamos de Dios. Y eso nos va a pasar a los argentinos. Cuando yo te escuchaba hace unos minutos reflexionar sobre el hecho de fútbol, este hecho que sucedió que no voy a repetir, te das cuenta de que algo está pasando en la sociedad, algo muy malo está pasando, porque no es solamente el deporte que ha dado hace unos pocos meses a nosotros un ejemplo de conducta, un ejemplo de humildad, un ejemplo de hombres que se sacrificaron, si bien están bien pagos porque todos están en Europa y vienen de Europa, y precisamente vienen de Europa porque lo formaron de otra forma, sin esa grieta, sin ese odio, sin ese rencor, sin esa envidia, sin esas cuestiones que están sucediendo en la Argentina. Es decir, donde se mata, donde descuartiza, donde se hacen desaparecer cadáveres, esas cuestiones tocan a la sociedad profundamente. Magnífica reflexión, Carlos Villagrae. Carlos, por último te pregunto, ¿vos crees que Schiaretti, con Randazzo y con la gente que lo acompaña, ¿podrá aportar un poroto muy grande en esta elección de las PASO? ¿Podrá estar cerca del objetivo? Totalmente, porque es un hombre que pensó la política y se dio cuenta de que Córdoba, siendo la segunda provincia, podía nivelar la situación de los votos que terminara con el kirchnerismo. Y es lo que dice que se lanzó precisamente para eso. Y por eso. Y por eso trabajamos juntos con él y lo estamos acompañando. No busca personalmente nada porque no es candidato a nada, pudiendo ser, tranquilamente se podía haber puesto el primer senador y tenía asegurado ese cargo. Podría haber sido candidato a intendente de la ciudad, no lo hizo tampoco, no pidió nada, no pide nada, está aportando y va a ser el hombre que va a nivelar el acuerdo nacional con los demás gobernadores. Tal vez se ha convocado al gobierno nuevo para que lidere el aparato de las provincias, es conocedor de la situación, es un hombre de la producción, del trabajo, de la humildad. Nació el hijo del presidente del partido peronista en ese momento, en el 95, era su padre y heredó una buena madera. Y evidentemente es un hombre que hizo de Córdoba lo que el gallego le enseñó, acompañó esa gestión y termina la gestión bien productivamente, con baja desocupación, con las cuentas estables, con un banco que no está en quiebra, con el campo que está produciendo y trabajando. Es decir, Córdoba tiene los problemas climáticos que tiene el mundo y además de todo eso es un hombre centrado, es un hombre del bien y eso nos hace muy bien. Tal igual que no quiero dejarlo pasar del nuevo obispo que tiene la ciudad de Buenos Aires que también viene para el bien y por fin la iglesia define un cuadro que pueda dar la política que necesita de la iglesia y que necesitamos que los argentinos empiecen a escuchar como las generaciones de nuestros padres que nos enseñaron el culto del respeto, el culto de la educación, el culto del bien, el culto del buen vecino y yo creo que la iglesia tiene que jugar esa etapa y este hombre está preparado para eso. No quería dejarlo pasar porque es muy importante para la Argentina que un hombre prepare la llegada del Papa que va a estar aproximadamente entre marzo y abril. Salió del letargo la iglesia que estaba muy aletargada. Había abandonado. Te digo más, a partir de este momento se empezaron a llenar otra vez los fines de semana las iglesias. Parece mentira. Bueno, hubo un cambio político, un cambio político. Había que cambiar una camada de burócratas como nos sucede a nosotros en el movimiento obrero, como sucede en la AFA, como sucede en las grandes instituciones. Por eso, ¿qué pasa lo que está pasando? Nosotros tenemos que dejar el espacio y adquirir la experiencia que tenemos nosotros, adquirírsela a nuestros hijos, a nuestros hermanos más jóvenes para que modernen este país que nosotros no supimos moderarlo y lamentablemente llevarlo adelante. Te voy a hacer una transgresión. papa peronista, cardenal peronista. Un abrazo grande, Carlos. Sí, pero te entendí y te agradezco el abrazo. No es solo el peronismo que va a salvar el país. No, ya lo sé. Pero si es peronista, mejor. Somos todos los argentinos porque, como dijo el general, todos son peronistas. Todos son peronistas. Un abrazo grande, feliz día del amigo para vos, para Brandón, por toda la gente. Recordemos que estamos en el mes de la patria y también en el mes del recuerdo de Eva Perón que nos dejó un mes como este. Así es. Un abrazo grande, Carlos. Gracias y un abrazo para todos ustedes que participan en este programa y que nos comunican y que nos enseñan toda esa sabiduría que ustedes tienen y que es bueno que los muchachos y la gente entiendan. Y cuando hablan de fútbol que los escuchen también porque saben bastante. Muchas gracias, Carlos. Un placer haber estado contigo. Un abrazo. Y bueno, a todo el equipo un abrazo. Un abrazo grande y vamos a la tanda.